de cuponeras al rescate aquí les traigo la prevista del circular para la farmacia de CVS que comienza abril 12 y termina abril 18 este circular es traído por A Hot Summers de Instagram así que muchas gracias por compartir este circular adelantado para nosotros poder mostrarle a ustedes, por aquí tenemos la oferta de Maybelline Cosmetics, compra 1 el segundo al 50% compra 2, recibe 5 en Extra Box y la oferta se puede hacer hasta 3 veces los Tye Simply Tye Pads los Bounce, Fabric Softener y los Downy Oztapobo más pequeños estarán en oferta a $2.94 los L'Oreal Hair Care compra 1, el segundo al 50% compra 2 y recibe 4 en Extra Box y esa oferta tiene límite de una sola vez este, por aquí los que tenemos las vitaminas de la marca de CVS Nature Main o Nature Bounty compra 1 y la segunda no, la segunda completamente gratis los en Nicole Gate total gasta 10 recibe 5 límite de 2 ofertas y por aquí tenemos el café de Maxwell House or Mac Café a $4.99 esta oferta de la Maybelline este Cosmetics estará excelente al igual que la L'Oreal para poder hacer a través de CVS.com ya que son ofertas de este compras para recibir segunda página tenemos los productos de limpieza de 7th Generation Method Mrs. Myers Love Home and Planet Household Products o Babyganics este Insect Repelling o Wipeys esos tendrán un 20% más aparte estarán en la oferta de gastas 30 y recibes 10 en Extra Box otra oferta de gastas 10 a gastas 30 recibes 10 en Extra Box es la oferta de los Scar el paquete más pequeño estarán a 2x7 las Kleenex a $4.49 y los paquetes más grandes de servilletas de Scar o papel de baño de la marca Cotton estarán a $10.49 todos esos productos entran en la promoción de gastas 30 y recibes 10 en Extra Box por aquí la tarjeta de regalo de Coast or Spa en Wellness gasta 50 recibes 10 en otra ocasión se puede decir yo estuviera dejándoles saber que esto sería una excelente promoción pero como estamos ahora es una oferta que yo trataría de evitar ya que para empezar tendría que ir a la tienda para poderla hacer segundo me estaría llenando de Extra Box y en estos momentos esos Extra Box es tan difícil de poder usar así que estaría con la preocupación de que ay Dios mío ahora tengo otros 10 en Extra Box no quiero que se venzan y más aparte tendrían que gastar 50 dólares de su bolsa para tener una tarjeta de regalo que por el momento no podrían usar este así que es una oferta que yo dejaría pasar por la situación los cereales de General Meal selectos a 1.99 por aquí tenemos más variedad en comida la Ritz velvita galletas a 2.6 los Kellogg's family size a 2.7 por acá este tenemos el Smokers o el Peanut Butter de la marca GIF a 2.4 los Cheese a 2.4 gasta 20 recibe 5 en Extra Box los Oreo family size a 3.99 seguimos con la siguiente página que lo que podemos ver es que es más comida más variedad en comida los chicles de Icebreaker Ice Cube a comprar uno el segundo al mitad de precio compras dos recibes un dólar en Extra Box por acá tenemos la oferta de los Physician Formula compras dos recibe 8 los Neutrogena Cosmetics compras dos y recibe 6 esas dos ofertas estarían excelentes para poder hacer a través de CVS.com Allmay gasta 10 recibe 4 límite de 6 ofertas la máquina roja nos está dando un cupón misterioso para la marca de Allmay o de Neutrogena por acá podemos ver que la marca Elf gasta 12 recibe 4 Wet n Wild gasta 10 recibe 7 y NYX gasta 15 recibe 5 y Milani gasta 10 recibe 5 los Shia Moisture Love Beauty and Planet Personal Care compra 1 el segundo al 50% gasta 20 y recibe 5 los Cooper Tone Sun Care compra 1 el segundo al 50% compra 2 y recibes 4 en Extra Box vamos a ir para la siguiente página la siguiente página podemos ver productos de CeraVe Cetaphil Eucerin La Roche Vichy todos estarán a compra 1 y el segundo con el 40% los Olay producto facial 24.99 gastas 30 recibe 10 por acá tenemos productos de Garniel compra 2 recibe 5 en Extra Box excluye las mascarillas de esas que nada más las puedes usar una sola vez y te las pones pues obviamente en la cara y pareces Jason pero esas mascarillas las excluye la promoción la oferta es compra 1 el segundo al 50% compra 2 recibe 5 y esa es otra oferta que estaría excelente para poder hacer a través de CVS.com por aquí los pantenes mas grandes o los tratamientos o stylus a 3 por 15 compras 3 recibes 4 los Head & Shoulder a 2 por 12 compras 2 recibes 3 y los Herbal Essence a 2 por 10 compras 2 recibes 2 en Extra Box todas esas ofertas se pueden hacer a través de CVS.com sin necesidad de salir de casita más aparte tendremos cupones digitales manufactureros que estarán disponibles el domingo para poder enviar a la tarjeta y que se puedan aplicar a nuestras compras los OGX Maui o Aveeno Hair Care compra 1 el segundo al 50% compra 2 recibes 2 en Extra Box los Nexus gastas 30 recibes 10 por aquí tenemos una promoción en los productos de dial jabones de mano o el paquete de jabón de 2 a 3 a 2 por 4 el dry idea o ride guard que son desodorante a 2 por 8 el got to be productos para el cabello no nos están dando el precio pero por lo general están a 2 por 10 el dial body wash a 2 por 7 también están incluidos el paquete de barra de 6 y el dial body wash más grande de 32 onzas a 7 dólares los got to be a 2 por 20 más aparte tendremos cupón digital de 7 dólares o fue la compra en dos entran en la promoción de gastar 25 y recibe 7 en extra box los l'oreal vea tintes para el cabello compran dos recibes 4 los clayrol tintes para el una oferta los speed stick o lady sticks 2 por 5 50 compras dos recibes 2 50 en extra box límite de 3 ofertas los irish spring body wash de 15 a 18 onzas o los jabones de mano de 13 onzas a 3 99 compras 3 recibes 5 o los sun eyes o los care body wash o los jabones de care el paquete de 6 a compras 3 y recibes 5 en extra box estas 3 ofertas que acabo de mencionar como son ofertas de compras para recibir estarían excelentes para poder hacerlas a través de cbs punto com este lo único la única diferencia es que muchas veces este como los desodorantes los pantenes los hair and shoulder los herbal a pesar que en el circular no los ponen como que van a estar en oferta a 3 por 15 o 2 por 5 50 este en la tienda nos estarían dando en la tienda nos estarían dando ese precio en oferta en cbs.com no nos dan ese precio en oferta sino que nos dan el precio regular pero si nos dan la promoción de recibir los extra bucks eso es lo único malo de hacer ofertas a través de cbs.com porque estaríamos pagando un poquito más pero por lo menos no nos estamos exponiendo los Irish Spring y South South por lo general si los ponen al precio en oferta de 3.99 vamos a seguir para la siguiente página la cual tenemos por aquí los Chic Hydro Silk 4 o Intuition Women Racers estarán a compra 1 recibe 4 en extra box otra oferta excelente para hacerla a través de cbs.com los Similac o Peter Shure gasta 30 recibe 10 en extra box y seguimos para la siguiente página la siguiente página podemos ver que tenemos los insure a compra 3 recibe 7 en extra box los Summer Eve compra 1 el segundo al 50% compras 3 y recibes compras 2 y recibes 3 en extra box tenemos también un poco de medicamentos y también las select depends or poise a 2 por 24 gasta 30 recibe 10 y vámonos para la siguiente página siguiente página tenemos las alif de 40 a 270 unidades gasta 20 recibe 6 por aquí tenemos productos para la salud health and wellness que viene siendo Sharper Image Selecto compra uno recibe 20 en extra box o los Sharper Image Sleep Therapy Mask compra uno y recibe 10 en extra box hace un tiempito yo creo que fue como la época de navidad si bien se estuvo dando cupones bien buenos para esta marca de que se llama Sharper entonces si es que ustedes le dan cupones para esa marca pues aquí ya tienen una promoción que pueden combinar esos cupones por acá tenemos una página que nada más nos indica que algunas vitaminas estarán a compra una y la segunda al 50% y por acá con la última página la cual tenemos la oferta de l'oreal facial gasta 30 recibe 10 límite de una sola oferta los l'oreal cosméticos compran dos recibe 5 esta oferta se puede hacer hasta 3 veces y el cover girl cosmetics compra dos recibe 6 límite de una sola oferta esas dos ofertas la de l'oreal cosmetics y la de cover girl se pueden hacer online en cbs.com ya que son ofertas de compras para recibir así que estarían excelentes para poder hacer las ofertas online revlon gasta 12 recibes 4 y también otra oferta que se puede hacer online es la de jayler o venus rastrillos o refills que estará a comprando y recibe 6 en extra box por último la oferta de los png gastas 20 recibes 5 en extra box límite de una sola vez estarán el charm o bounty a 7 99 los tight o los tight pads o también los gain o unstoppable esos serán los más grandes a 11 94 y por aquí los gain o los tight pads los más pequeños estarán a 4 94 los panteles a 3 por 12 las toallas femeninas de la marca always or tampos compra uno la segunda al 50% y los pampers no notan el precio pero por lo general están a 2 por 20 todos entran bajo la promoción de gastar 20 y recibes 5 más aparte nos estarán dando cupones digitales en la aplicación de CVS los cuales los puedes mandar a tu tarjeta y se aplican a la hora de comprar el producto y por aquí ya pueden ver que hemos llegado a la última página del circular muchas gracias por ver este vídeo y que tengan bonito día y recuerden que aquí ya con este circular se pueden dar una idea de cuáles ofertas pueden hacer a través de CVS.com sin necesidad de salir de casita tengan bonito día bye bye